Buenas tardes, soy Noelia Ferreira, somos estudiantes de enfermería de acá de Pozo del Molle y estamos a punto de comenzar una charla sobre la lactancia materna, la importancia que tiene la lactancia, los beneficios que tiene para el bebé y los beneficios que tiene para la mamá también, porque es muy importante también para la mamá de mamar al bebé, tiene beneficios también para la mamá, no solamente para el bebé. Y bueno, es cuestión de informar a la gente los cuidados y las cosas que deben tener en cuenta para los puntos que deben tener en cuenta para dar de mamá. Bueno, vamos a hablar también de la preparación que debe tener la mamá antes del preparto, los cuidados que debe tener para no tener alguna complicación y cómo conservar la leche refrigerándola para cuando empiecen a trabajar o tienen alguna otra actividad. Además de la charla vamos a tocar temas también, los mitos que existen sobre la lactancia, lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que se cree, bueno, sacar todas las dudas que puedan tener todas las mamás que vengan a la charla y bueno, vamos a tratar de darle información cosa que a ellas les sirva para ellas y sus bebés. Bueno, la lactancia de los beneficios, lo que vamos a hablar de los beneficios para la mamá y para el niño, todos los nutrientes que contiene la leche materna, que lo puede proteger como una vacuna contra la neumonía, contra la diarrea y bueno, también los beneficios, bueno, ¿otros beneficios puede tener la...? Hay beneficios para la mamá, hay beneficios para la mamá, claro, la mamá tiene, cuando una mamá queda de mamar al bebé, que lacta al bebé, tiene menos posibilidad de tener cáncer de mamá, de tener cáncer de útero, una mamá cuando está en el puerperio, o sea, que está en la cuarentena, digamos, de esta manera que da de mamar al bebé, digamos que el útero vuelve más rápido a su lugar, tiene muchos beneficios. ¿Para el desarrollo del niño? Para el desarrollo, claro. Es para el desarrollo del niño, es donde empieza a nacer el niño, que para pensar el crecimiento es muy importante para los valores para más adelante, por eso es mejor nutrirlo con la teta, vamos a hacerlo criollo, para que entienda la mamá y no para que gaste en las leches que es caro, por eso se debe alimentar para tener un niño sano. Además, algo importante recargar sobre la importancia de la lactancia es el vínculo que se crea entre la mamá y su bebé, eso es algo invalorable, que no hay forma de comprarlo, ese vínculo que vos creas con tu hijo, no hay forma, entonces eso es lo muy importante y lo que queremos nosotros inculcar a la mamá, de lo que se puede perder en caso de tomar la opción de no dar de mamar por alguna cuestión de que no sea... Por la estética, que muchas veces los jóvenes... Las chicas jóvenes por estética no se le da la teta al niño, que debe tener conciencia y razonamiento que es lo más importante, porque es de cuidar a su niño, por eso se evitan las enfermedades. Recién Verónica decía de los mitos, también hay muchos mitos sobre que los pechos se parten, de que es doloroso, de que, bueno, los pechos si vos preparas, por eso la charla, para enseñar a que se pueden preparar los pechos para que esto no ocurra, para que no haya complicaciones, para que no tengas dolor al mamar, para que no se te lastimen los pechos. También está el mito de que si estás dando de mamar, no vas a quedar embarazada, eso también es una mentira, o sea, también tiene sus riesgos, no es seguridad de nada. Y bueno, por eso, más allá de la importancia que tiene, que es lo más importante, digamos, la salud del bebé y la salud de la mamá, también tener en cuenta que hay preparaciones y cosas que se pueden hacer para que esto sea una experiencia hermosa y no te acuerdes toda la vida de que diste de mamar y que fue horrible. No, hay formas de evitar esas cosas.